que sale para todos aquí está pero se frisó él puede frisarse es un ser humano no se frisa por rato vamos a la acción Julio antes de que se frise una situación como tal acotamos en el bloque anterior la de los toques de queda lunes a viernes hasta las 7 fines de semana 5 de la tarde esto tiene a mucha gente intrigada banda tal pecado se están presentando situaciones en los sectores populares vamos a escuchar brevemente un indignado que fue sorprendido en un toque de queda porque lo agarró un tapón un indignado un indignado en pantalla una persona indignada yo ando con mi familia ahí también ustedes creen que es justo el presidente donde está en su casa tranquilo mano una medida totalmente absurda estos tapones no lo aguanta nadie la gente está al bordo de un colazo no es por mi voluntad propia lo que pasa es que en el día a día hay cosas que no te permiten llegar a las 7 antes de las 7 de la noche por el tránsito por eso salimos de ahí al temprano y hallamos el tránsito entonces nos cogió la noche nos cayó el toque de queda por eso no hemos podido pasar entiendo que hay que tomar otras medidas porque realmente esto del toque de queda no tiene sentido tampoco vamos a repetir lo mismo esta situación se está presentando día a día y en similares circunstancias ustedes saben que miren para el presidente es chévere decir miren no va a mala medida al país le conviene productivamente va a entrar más dinero al estado o sea yo creo que el presidente yo creo que el presidente está siendo responsable la salud el pueblo está primero pero por eso mismo la salud el pueblo está primero la salud está primero totalmente por eso por eso creo que el presidente hay que aplaudirle la intención y la actitud ¿y por qué hay que aplaudirlo? porque a él le conviene que el toque de queda se vaya para que entre más dinero pero por eso no hay que aplaudirlo porque lo eligieron tú entiendes bueno pero bien entonces la gente quiere que se quiten lo eligieron para eso está cumpliendo pues no hay que aplaudirlo porque a él le eligieron para cumplir es verdad es verdad no hay que aplaudirlo simplemente reconocerle que hizo asumir una buena actitud ahora tampoco yo lo que pregunto como Ivón cuando Danilo que no reconoce nada es que yo no estoy para reconocer nada es que están en esto para cumplir con su deber oye la versión no hay que aplaudirle porque yo no veo cuáles son las medidas distintas tampoco que se han tomado es verdad entonces yo no tengo que aplaudir oye oye la verdad es que yo aquí yo creo que hay que tomar medidas drásticas y esa medida drástica es respecto al tema en los barrios están a lo loco y en los barrios están haciendo lo que tienen que hacer aquí no hay toque de queda ni han hecho nada la misma porquería del anterior si no van a ser drásticos mejor quiten eso ahora si van a ser drásticos para todo el mundo pues ustedes lo mantienen porque mira si lo quitan y viene un rebrote yo voy a ver la cara de mucha gente pero es que no va a venir un rebrote no va a venir un rebrote porque el brote nunca se ha ido a mí me están hablando ahora de reactivar el turismo y cuál fue el proceso de desescalamiento cuando fue que comenzó llegamos a la curva llegamos a la meseta cuando empezamos a bajar qué está pasando o sea yo creo que ahora igual que antes también hay que decir o sea yo como a mí no me va a invitar una cena yo no puedo violar la ley yo tengo que la me encanta la cinco pero los amigos el presidente los amigos los funcionarios los amigos los coronelos amigos los generales si pueden violar la ley como la violaba el penco y la violaba toda la comitiva con tu presidente a la cabeza y una cosa con algo malo no se tapa claro y una cosa notifica la otra pero lo que pasa que no se nos volvemos a México rápidamente cuando el penco lo hacía estaba muy bien pero por lo menos fumigado pero ahora para beber y comer el fumigado después de las 7 de la noche al comer no 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 ahí había una reunión con empresarios y todo el mundo todo lo que están ahí debiera estar preso hoy porque estaban violando las imágenes de santiago por favor harold tenían permiso oye el presidente recorrió el teatro nacional y dijo en la deplorable manera en que lo dejaron muchas otras cosas de la carretera del ámbar que va a llevar directo de la circunvalación a puerto plata eso es un gran logro 30 minutos Iván con relación recorrió la calle del sol dijo a Santiago hay que darle cariño mucho cariño cariño se reunió con los empresarios del asunto de fondos para invertirlo en el ciudadano oye si ustedes critican eso me doy como decía Kiko lo que yo estoy lo que yo estoy criticando es que ustedes no vean cuando se viola la ley con relación al toque de queda tiene muchas ganas de hacer oposición a Greimer con relación al toque de queda hay un planteamiento científico médico con relación o no a la apertura del toque de queda y es ya el contagio por rebaño es decir que ya es incontrolable imposible de detener la expansión del virus y que ya por un contagio el virus tiene que darle a todo el mundo se creará se creará una inmunidad colectiva eso es lo que están planteando ya muchos sectores médicos científicos aquí en el país se está diciendo que eso era porque el ministro era político que el COVID eso era porque era político que eso se eliminaba en un día y que pasó Mario Lama entonces entonces que se ha dicho la comunidad médica el cuerpo médico del nuevo gobierno tiene que explicarle al presidente Luis Abinadero no saben lo que están haciendo porque ha ido subiendo el nivel de muerte por el tema del COVID que ya se aproxima a los 2000 si es necesario replantear desde cero o dejando atrás alguna cosa que no ha funcionado y retomando otra es el momento de hacer la cumbre de revaluación del tema del COVID en este país ya hay que revaluar los muertos no han aumentado y la planta sí 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 ha aumentado ha aumentado claro que sí ha aumentado claro que sí los contagiados los contagiados ha disminuido y los contagiados si aumentan las pruebas los contagiados van a aumentar también están haciendo 7000 pruebas pero es normal si aumentan la cantidad de pruebas va a aumentar la cantidad de contagios pero el problema no es la cantidad de contagiados el problema es qué capacidad tiene el Estado para evitar las muertes en cuanto está la tasa de mortalidad en menos de 2% tiene un 4% entonces eso es lo que tenemos que ver cuánta gente se muere de lo que se infectan menos del 2% lo que se está tratando de evitar es que no se infecte mucha gente al mismo tiempo para que si usted no pueda acogerlo porque no hay tantas camas de UCI y ventiladores pero realmente esta pandemia la tasa de mortalidad es muy baja con relación a otra miren lo que pasó con el chef Leandro Díaz vamos a ver esto vamos a escuchar ¿qué le pasó al chef? muchachos me están embargando el carro realmente no andaba con el permiso porque no me ha salido pero entiendo que somos una persona reconocida que estamos trabajando por República Dominicana y ellos decidieron llevarse el carro y de nada voy preso así que gracias RD por creer en el talento dominicano oh mi Dios por llevar preso a un dominicano que se trabaja y vive luchando por lo mejor de nuestra República Dominicana no lo conocieron a Leandro ¿qué dice Aventura? ¿qué pasa que tú seas conocido? eso no te da un salvoconducto de violar la ley no lo conocieron si fue el violador de la ley no puede venir a hablarle mal a los policías yo no sé en qué circunstancias sucedió eso él pidió disculpas sí ahí voy a eso iba a eso iba a eso iba hoy Leandro pide disculpas por la actitud que asumió entiende que la autoridad estaba haciendo el rol que le corresponde en su trabajo pide disculpas se retracta de lo que dijo y entiende que fue bajo su responsabilidad por andar sin el salvoconducto eso 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 es aplaudible de él lo más probable es que si un pobre del barrio le entran a patar en lo que se averigua a él solo le llevan pero no 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 mira lo que pasa en algunos barrios como le entran a la policía en el ensanche para allá le dije que me puse ah bueno esa es la parte de pedra va ahora pome la que yo dije que me pusieran ahorita cuando le entran a la policía le dijo ahorita que de Leandro quería hacer la transición para allá no le entran a mi compañero vamos a ver mientras le entran a Leandro que está bien porque no tenía permiso pero miren lo que está pasando a los lados un poco de Sánchez para allá madre mío un corre o corre que hay aquí madre mío uy 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 usted sabe lo que sucedió allí que fue lo que pasó escuchan detonaciones julio cuando fue eso julio que pasó allí exactamente en el ensanche para allá había un grupo de tigres que tenía un colmado cerrado adelante pero adentro estaba todo el mundo bebiendo y fumando juca la policía llegó por denuncia de los vecinos de la zona presunta supuestamente para poner el orden allí y fue recibida a botellazo y a galletas usted cree que es posible ahí se dispara alguien y se mata alguien y viene entonces el lío el liazo ya hubo un lío ayer por algo similar aquí hay mil apartamentos que están haciendo fiesta que lo están convirtiendo en discoteca de noche porque tienen permiso o porque la policía no va y sin embargo uno coge el picoteo y se van por eso ya yo entendí porque se está buscando la inmunidad de rebaño será porque somos los animales pero miren miren eso miren eso que feo y miren eso que feo y más adelante voy a presentar cómo se entraron a pedra en puerto plata también en los cocos en los cocos esto no se sabe por ahí no como vayas a pararse en los cocos no en los cocos no en los cocos en los cocos en los cocos de puerto plata hay que tener dos cocos para vos diga hay transición dramática diga transición dramática es lo que desarrolle por favor señores en asua un hombre se amarró porque no lo han nombrado el nombrado Orlando Arias no entiendo por qué la prensa pone el nombrado si la protesta es porque no está nombrado explicó que se amarró desde la campaña se amarró desde la campaña porque desde la campaña que viene viene haciendo sus amarre y cada vez que pregunta por el amarre le dice que no hay empleo que todavía no le han amarrado una protestó frente al ayuntamiento lo que confirma que su interés no es un sueldo de lujo sino que se conforma con una basurita le preguntamos preguntamos a la persona por qué no se amarró con soga y dijo que en la política como en la vida misma la soga se rompe por lo más débil le preguntamos por qué no se amarró con alambre de electricidad y dijo que no quería que otro compañero le siga en la corriente le preguntamos por qué no se amarró con alambre dulce y dijo que sería incoherente porque lo que está viviendo es un trago amargo le preguntamos por qué decidió amarrarse con cadena y confesó que es una estrategia buscando llamar la atención de las redes y que la palabra cadena le funcionó ya que lo entrevistaron de cadena de noticias lo entrevistó el periodista Juan Cadena le ofrecieron empleo en una cadena de hoteles y posiblemente será la imagen de supermercado la cadena hablaré con mi jefe Iván Ruiz para que te mande una compra para tu cadena alimenticia y yo con esta olla que tengo lo más que puedo ofrecerte es una cadena de oración finalmente te deseo suerte y que cuando te sueltes corras con mejor suerte buenos días muy bien pero muy bien muy bueno Yera Yera Logano su monólogo aplaude Iván Ruiz que está muy bien el muchacho muy bueno Yera Logano sí señor sí señora dime me voy o me quedo me voy o me quedo me voy